Hola a todos Si, otra vez, he vuelto a pecar Es que no he podido evitarlo No he podido evitarlo Seguro que muchas de vosotras tampoco Pero una de las cosas que me he comprado ha sido la Naked 3 Y digo, bueno, entre esto, cuatro cosas más En fin, otro vídeo de compras Bueno, son así como, espero, como las últimas del año Aunque es verdad que tengo todavía, o sea, tengo un labial reservado en MAC Pero todavía no he ido a por él Que ya os lo enseñaré, aunque sea por Instagram o algo así He aprovechado en estos días que tengo más tiempo Por suerte o por desgracia, tengo más tiempo Y me he renovado el descuento de, el descuento, vamos, el carnet pro de MAC Entonces, pues bueno, he aprovechado entre eso Entre Sephora otra vez Y que te vas a dar un paseo por Madrid y pecas Pues nada, os voy a enseñar con lo que he pecado Voy a empezar con MAC Me he comprado ya por fin las Trove de MAC Porque llevaba utilizando muchas muestras Y era como que sí, que te gusta, que te la compres Que ya llevabas tres botecitos de muestra Que ya te van a decir que qué pasa, que pedís tanto Entonces, es esta crema Es como una crema blanca Es como para aportar luminosidad a la piel Hoy la llevo, tanto debajo del maquillaje Que este maquillaje está grabado Supongo que habrá subido antes Ya lo tendréis Porque quiero subirlo antes de Nochebuena Aporta mucha luminosidad a la piel Y luego también la podéis utilizar como iluminador Que la llevo también como iluminador Y queda como súper natural Me encanta La estaba utilizando solo como iluminador En plan, que me aguante la muestra para eso Pero ya que la tenía hoy Y hoy estaba un poco coloradita Había salido de la ducha y demás Tenía la piel muy colorada Pues he aprovechado y me la he dado también como prebase Increíble Me encanta O sea, es que me gusta muchísimo Viene en este formato Y ya os digo, es una crema hidratante con... Que es blanca, ilumina Ilumina mogollón Pongo así un poco para que veáis el efecto Que la conoceréis seguramente más que de sobra Es crema normal Pero a la hora de moverla Me ha desaportado muchísima luz A ver, que no quiero salir yo Y tiene como un pequeño subtono rosado No sé si podéis apreciarlo en cámara Pero bueno Es que queda muy, 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 muy bonito en la piel Entonces me gusta mucho Y la scrub Cuesta 32,50 Y con... ¿Cómo son? ¿Cuántos mililitros? 50 mililitros 32,50 Y con el descuento pro Se queda en 22,75 Por si tenéis el carnet pro Y queréis saber ya como se os queda Pues ya os lo cuento Y me compré dos lápices Uno que tenía muchas ganas de él Porque mi amiga Esther me lo había enseñado Me maquillé con él Me lo dejó y tal Lo probé y dije Que bonito No tengo así ningún lápiz mate Marrón de ojos Es el Kofi Que es un lápiz como muy clásico De toda la vida De Mac Iba a decir de Dior Pero no, de Mac Y bueno pues me lo compré Porque tenía muchas ganas Este formato Y es un lápiz marrón Sin más Lo que pasa es que es un marrón Que tiene bastante tono rojizo Es un marrón bastante rojizo Y es precioso Precioso Y estando allí que estaba con... Bueno, estaba con carta Estaba... Bueno, es que estaba allí todo Dios ese día En Mac Le habían encargado del Teddy Bear Teddy Bear no Teddy solo Teddy Bear era una paleta de Clinique Y me he remontado Se me ha ido la pinza Así como muchos años atrás El Teddy Al hacerse el swatch Fue como Lo quiero también Jolines Que no sé por qué Estoy muy de marrones últimamente Son cosas que pasan Y este ya tiene un poco de brillos Un poquito ¿Veis? Como satinado Y es muy bonito Este es el Teddy Y este es el Kofi ¿Veis? Entonces, bueno Pues me apetecía Me apetecía Y me los compré ¡Qué tontería! A ver Hay uno que es Distinto al otro El Teddy Es un crayón col Es un eye col O sea Lápiz col De estos Y el Kofi Es un lápiz de ojos Así En plan Sin más Entonces A ver que los encuentre El Teddy Cuesta 18 euros Sí Y el otro ¿Dónde estamos? Y el Kofi 15,50 El Kofi Que es el mate 15,50 Y el Teddy Que es el que lleva Un poco de brillito 18 Pues no sé Deciros En el Kofi Vienen 1,45 gramos Y en el Teddy 1,36 Pues eso Lápices Al fin y al cabo El MAC Ya está Sephora Otra vez Fue otra vez O sea Yo fui Ya os enseñé En el último vídeo Últimas compras Que pues eso Que pequeen Sephora Porque me habían maquillado En Make Up For Ever Y tal Y me compré una serie de cosas Pero luego salió la Naked 3 Entonces he vuelto a ir Volví a ir a Make Up For Ever Y he vuelto a pecar Con otras cosas Bueno Pues como os comentaba La Naked 3 Que ya La tenéis más que vista Por estos mundos internautas Me gusta mucho Porque bueno Ya veis que ya La he catado Que la La he estrenado Hoy también Hoy lo he estrenado todo No me aguantaba Es más rosa Que las otras paletas Las voy a enseñar Pero ya os digo Que hay un montón De fotos por internet Y me parece un poco Tontería Que estemos todas Repitiéndonos Con lo mismo Que a veces Ya es como Madre mía Todas con lo mismo Lo sé Lo entiendo Pero bueno Como yo tampoco Os sigo a todas Pienso que no todas No seguís a todas Incluidas a mí Y os lo enseño Igual A ver si soy capaz Que difícil Como se hace esto Uno, dos y tres Yo me lo cargaré Cuatro, cinco y seis Todo lo veréis Esto es muy difícil Es que además Quiero ponerlas así Para que veáis la luz Se me va mucho la olla Esto no puede ser A ver si lo consigo ahora Joder que difícil Jolín quería decir Pues eso Uno, dos y tres ¿Vale? La uno Desde mi punto de vista Es más fría La dos Desde mi punto de vista Es más marroncita Y la tres Desde mi punto de vista Es más rosa y natural En plan novias Y gente que no se me ha peado mucho Esta me gusta mucho Pero no sabría deciros Cuál me gusta más de las tres O sea que por favor No me preguntéis Si tuviese que elegir una Con cuál me quedaría Porque tengo las tres Porque me quedaría con las tres Me encantan Me encantan las tres Lo que sí que me habéis preguntado O sea cuando me lo habéis preguntado Siempre os he dicho Que con la que yo me quedaría A ver si la encuentro Que tengo Bueno No sé ni dónde está Es que tengo un descontrol Estos días en la mesa Que no es normal Con la que yo me quedaría Es con la Naked Basics Que es la que tiene cinco tonos Son Prácticamente son todos mate Y es la que me parece más Básica Y versátil Si me tuviese que quedar con una Me quedaría con esa Pero si me hacéis elegir Entre la uno De la dos Y la tres No sé deciros Es que no lo sé Me gustan mucho las tres Y las doy mucha caña Las tres O sea Sobre todo cuando tengo maquillajes sociales Es que Es que no fallan Más que sombras de MAC O de cualquier otra marca Tido de Naked O sea Es que son geniales Y de esta Como venía con el descuento y tal No tengo ni el ticket Y de lo que voy a enseñar ahora Tampoco tengo el ticket Pero ya Intento informarme Por supuesto Pongo la caja de información ¿Vale? Porque no lo tengo aquí Bueno Make up forever Otra vez Madre de Dios Es que son geniales Las brochas Y me he comprado la de base La he estrenado hoy Que la habréis visto En el look que llevo La han utilizado dos veces conmigo Una con base Y otra con face and body Y es que he alucinado Porque no es No es como la típica 190 Que a mí este tipo de brochas Para dar la base Es que no me gusta Esto es como Cuando yo estudié Hace 8 o 9 años Se aplicaba la base con esto Luego ya Que si Me encanta la Beauty Blender Y tal O brochas del tipo Que os voy a decir Yo que sé Es que tengo tantas Otra de mis favoritas Por ejemplo Es la Buffing Brass De Ergual Techniques Me encanta para aplicar la base O la de Siseido Es chulísima Para aplicar la base En fin Yo que sé Que hay ahí como 8 millones de opciones Siempre me ha encantado también Me ha encantado Digo Así como en pasado Porque ya no la uso tanto La F80 También difumina muy bien Pero es que ya no os hablo De Sigma Porque ha cambiado la calidad De las brochas Y me parece una tontería He visto a gente Aplicarse también La base con La 109 de MAC También queda muy bonita Yo no la utilizo Para base De este tipo también Esta es la A 187 A mi no me gusta A aplicarme la base Con esta tampoco En fin Que hay como Infinidad de maneras De aplicarse una base De maquillaje Que de hecho Os grabé un vídeo De diferentes maneras Si me acuerdo Os lo dejo En la caja de información Pero como Esto es como lo típico ¿No? La 190 Entonces cuando yo vi esta brocha Pensé Va a ser como la 190 Es una brocha De pelo sintético Es una brocha de base Me va a dejar rayas Y va a ser otro rollo más Pues después de haberme la probado Dos veces Tanto con una base de maquillaje Como con face and body Es increíblemente suave Ahora es que está sucita Porque la acabo de utilizar Pero es que es súper suave Y de rayas nada Y es bastante ancha Entonces cubre muy rapidito El rostro Y la primera impresión Que ha sido la de hoy En mi misma Me ha encantado Y cuando me maquillo Irene con ella Igual Irene Eres un peligro En mi vida Me gusta Me gusta muchísimo Pero es carísima No sé si son 37 euros O algo así Y es la Número 108 Entonces bueno Pues eso ya Se lo pedís a los reyes Si queríais O esas cosas O las rebajas Aunque en estas cosas No que rebajas Otro pincel que me compré Andestas Aquí De Make Up For Ever Es el 274 A ver Esto ha sido Un capricho Porque realmente Tampoco es que sea Como la brocha de base Que dices Bueno es que es brutal Y tal ¿Enfocas mientras hablo? O tal O sea 274 No es como la brocha de base Que digas Bueno la doy mucha traga Y tal cual Ha sido un poco capricho Pero porque me encanta El resultado Igualmente Cuando me lo han probado Make Up For Ever Y me parece súper cómodo Que venga Por un lado El pincel para las cejas Y por el otro gupillón Para peinarlas El poder Cambiar tan rápido Trabajando Me ha encantado Me ha encantado Y me lo he comprado Por eso También lo he utilizado hoy Y lo he utilizado Con el Acuabrao Que esto Uy Que yo tampoco lo tenía Este no me lo he comprado Este me lo ha regalado Patrick Esto es la que es Patrick Que lo tenía por ahí Y ella no lo usaba mucho Así que me lo ha regalado Y también lo llevo hoy Que yo tengo una calvita ahí Pues bueno Me lo he difuminado hoy Que ya habréis visto En la que ya ha ido las cosas Y bueno Me lo iba a comprar Pero me lo ha regalado ella Y mi tono es el número 15 Esto no sé cuánto cuesta Y este también me informo Y os lo digo Porque tampoco lo sé No he guardado el ticket de Sephora Por último En Sephora también Un labial de Stilauder Es el que llevo puesto Este Fue recomendación de Alejandra De Zombie Rebel Que me dijo No lo tienes Es como El básico más básico De Stilauder Y tal Pues no tengo ningún labial De Stilauder Bueno pues es tan básico Que es el número 01 Y es el Crystal Baby Es el que llevo puesto Es que es muy de mi rollo Me gustan mucho así Para diario Entonces Ahí veis Además la textura Es súper cremosa Me ha encantado Al aplicármelo Y no es un labial Que tenga ahí Una cobertura Brutal Como podéis apreciar En la piel Pero queda Que me he enamorado Que muchas gracias Alejandra Por descubrírmelo Me gusta Rituals Yo iba por una cosa Y salí con cuatro Y va por este esfoliante Porque ya se me está gastando El de Giovanni De Ayer Y igual Alejandra también me recomendó este Y además la línea Sakura Me encanta como huele Así que me lo compré Y es Es un granulo gordo Voy a ver que tal Porque estoy acostumbrada A tipo gel Pero bueno Pues lo pruebo Como veis Es que es sal Es como sal gorda ¿Veis? Totalmente Que vengue Este me costó 15,50 Y viene 200 gramos Bastante Bastante hermosote Así que ya os contaré Que tal Cuando lo esté Utilizando En uno de estos vídeos Que os hablo De los productos Que voy utilizando Os lo cuento Me compré también Os dejo una foto Porque fue mi momento De ayer Lo voy a estrenar todo Me compré El té El té es un té verde Con menta Me encanta Me gusta mucho la menta Se llama Hammam Y me costó Es una caja Que no sé cuántas Cuántos sobrecitos Vienen ahora mismo Pero bueno Me costó 3,50 Me pareció barato Estoy acostumbrada A comprar otro tipo de tés Como los Kusmiti Y todos estos En el club del gourmet Del corte inglés Y me pareció súper barato 3,50 Este té Y me compré La lata A ver Bueno ahora no sé Cuál es el precio De la lata Y cuál es el precio Del té Pero bueno 3,50 una cosa 4,50 la otra No sé exactamente Me compré Me compré la lata Que hace juego Para meter las bolsitas dentro Que es la que veis también En la foto Y me compré La vela de navidad Que es un poco careta Pero es que le tenía muchas ganas También porque cada vez Que veo a casa de Alejandra Me ha puesto la vela En un par de ocasiones Y es que huele genial Y la quería Y cuesta 17,50 Se llama Sacred Fire Sacred Fire Fuego sagrado A ir para las navidades Pedirle deseos A la vela Y lo que se te ocurra Así que nada Ya está No ha sido para tanto Os he dicho que era poquita Pero os lo quería enseñar Que luego siempre Se me pasa Ahora con esta fecha Si no Se me iba A olvidar Contaros las cosas Así que nada Os recuerdo Que la página web También se va actualizando Un poco A su rollo Quiero decir Me mandaron por ejemplo Productos de Zoeva Para probar Pues labiales Y coloretes Y directamente Os he hecho Los swatches En el blog El blog La web Lo que sea Sarayelma.com Y ahí podéis ver Los swatches Mi opinión Sobre estos productos Y demás Quiero decir Es que no De todo No hago vídeo Sino que ahora Que también Tengo activa la web Pues para que No repetirme Lo mismo En Youtube Instagram Facebook Twitter Web Pues estoy intentando Entreteneros Por todas las redes De una manera Distinta Por Facebook Os cuento unas cosas Por Twitter Os cuento otras Instagram Casi todas Y la web Ya os digo Que os voy haciendo También reviews De cosas que me van Mandando Por Si bueno Que si os queréis suscribir Yo os lo agradezco Y que más Nada más Nada más No creo que ya No me dejo nada más No Iba a decir cosas Pero no tiene sentido Como que os recordaba Que estaba de sorteo Pero no Porque este vídeo ya Habrá acabado el sorteo Pero estad atentos Porque vienen Dos sorteos Ahora Primeros de año Con dos colaboraciones Que creo que Os van a gustar Uno es para el pelo Otro es para la piel Y hasta ahí puedo Dejaros Para que vayáis diciendo Ay Dios mío que viene Pues sí Son las Las dos primeras Colaboraciones Que tengo Y estoy súper contenta Porque Bueno Me gusta que Que a través de mí Cuenten con vosotros Para que también Podáis probar los productos Así que Estoy muy muy contenta De poder hacer Sorteos con colaboración Así que nada Ya está Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado Este vídeo de compras Ha sido más cortito Ya me contaréis En comentarios Y demás Contadme Pues yo que sé Si a lo mejor De los vídeos De últimas compras Le habéis pedido algo A los reyes Y os lo han traído Y esas cosas Pues ya me Ya me contaréis Si os está gustando Lo que estáis probando Lo que siempre que os digo Hagamos tertulia En mis comentarios Que un beso Muy 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 grande A empezar el año Con mucha fuerza Y muchas ganas Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau.